Hola, gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu Love. Vamos a ver cómo están las energías para el signo de Aries, a ver qué energías hay, qué mensajes tienen los ángeles para ti y qué recomendaciones hay para ti. Recuerden que son lecturas generales, no son lecturas personales. Entonces, tome la energía que sea para usted y deje ir el resto. Y también esta lectura es para el Sol, la Luna, el Ascendente, el Venus, el signo de Aries. El Sol es tu alma, la Luna tus emociones, el Ascendente es tu persona física o lo que te afecta físicamente y el Venus es el amor. Muchas gracias para los nuevos visitantes. Espero que esta lectura les sirva de instrucción. Y para los que ya están suscritos en nuestro canal, muchas gracias por el apoyo. Vamos a ver qué energías te acompañan para el signo de Aries. Bueno, energía muy bonita, energía de abundancia, energía de la Emperatriz. Esta energía representa el signo de Taurus, pero también representa signos de tierra, Capricornio y Virgo. Esta energía es de abundancia, energía de dinero. Algunos de ustedes si desean tener un hijo, lo van a concebir. Hay un embarazo envuelto en el asunto de la vida de Aries. Y también veo como que va a haber prosperidad y abundancia. Lo cual es una energía muy bella, muy hermosa, energía de desenvolvimiento. Y esta semana va a ser llena de mucho, mucho amor. Algunos de ustedes se están alineando con la madre de sus hijos, puede ser, o con alguna suegra. Vamos a ver qué otra energía acompaña el signo de Aries. Aries, tú vas a tener una nueva jornada en cuanto a tus finanzas. Concuerda bastante con la energía de abundancia, abundancia financiera. Veo que viene mucho dinero hacia ti. Viene una abundancia, puede ser que cambies de trabajo. Puede ser también que haya un cambio donde estés en el área laboral o en tu área financiera. Veo que viene mucho dinero hacia ti, un cambio como de impulso, un cambio de incremento, un cambio de vida. Me dice el arcángel, un cambio de vida, de estilo de vida. Aquí viene también, las puertas de romance están abiertas para ti. Las cosas en el aspecto del amor y la familia van a ir bastante mejor para ti. Algunos de ustedes que están luchando con su fertilidad para tener hijos va a haber embarazos, lo cual es bastante bueno. Vamos a ver qué otra energía te acompaña, Aries. Veo energía de movimiento positivo hacia adelante. Si estabas estancado, te sentías estancado en alguna de estas áreas, en el área del amor o en el área de las finanzas, ahora vas a sentirte con más movimiento, vas a sentir que las cosas van más flojas y también algún sentimiento de rechazo que había anteriormente va a desaparecer. Va a ir, este sentimiento estaba anteriormente donde había un rechazo, donde había una tristeza, donde había una oportunidad perdida. Ahora te vas a sentir que estás recapturando las cosas. Ahora hay una nueva oportunidad para ti para tener una nueva vida. También vas a tener un encuentro apasionado con tu persona especial. Va a ser un encuentro bastante importante porque alguno de ustedes va a concebir en ese encuentro. Veo que ahora vas a poder abrirte, vas a poder abrir tu corazón y vas a poder expresar muchas cosas que tenías guardado dentro de ti y también va a haber una situación donde te vas a lanzar para ganar. Y como que vas a lanzarte con un acto de fe. Esto es en cuanto al amor. No te va a importar si algo sale mal, ya no te vas a preocupar o a sobrepensar las cosas. Te vas a lanzar a tener una vida nueva y vas a salir con mucha abundancia y vas a encontrar el balance en tu vida con respecto a esa situación. Vamos a ver qué otra cosa te acompaña, Aries. Veo que hay una verdad que tú vas a expresar, algo que estás guardando dentro de ti. Tú te vas a abrir y vas a expresar tu verdad. Puede ser que hayas tenido un tiempo de no comunicación con tu persona especial y ahora va a haber comunicación y va a haber como una apertura en tus sentimientos. Va a haber mucha claridad entre ustedes. Va a terminar una etapa de conflicto, de caos. Y va a venir esto como por obra y gracia o simplemente te va a tomar de sorpresa. Va a ser algo que va a haber cambios positivos y te va a ayudar a seguir adelante. También te va a ayudar a tener conclusiones. Hay muchas cosas que tú sientes como que están inconclusas y ahora van a empezar a concluirse en tu vida. Y vas a empezar a encontrar como un curso donde te sentías perdido. Ahora va a haber un balance. Y donde tú sentías que ibas perdiendo. Ahora vas a ir ganando. Veo que va a haber una situación que va a desaparecer, terminar o transformarse en tu vida en cuanto al amor. Y también veo que vas a tener más empatía en cuanto a la situación de tu persona especial. Como que va a haber más entendimiento. Va a haber mucho más comunicación. Vas a tomar un acto de fe. Vas a dejar los miedos atrás. Vas a seguir adelante. Y vas a enfrentar mucha gente o una situación que te parecía muy difícil para tú dar pasos firmes ahora. Veo que habían personas que te mentían a tu alrededor. O había personas falsas que tú vas a eliminar. Y tú vas a empezar esa nueva jornada. Alguno de ustedes está a distancia de su persona especial. Y va a haber un acercamiento. También va a haber una situación legal. El cual te va a dar mucho beneficio. Aquellos que están esperando algún tipo de decisión legal. O algún tipo de, como me dicen, como cuando pides dinero, una compensación va a ser a tu favor. Va a ser declarada a tu favor. También si estás envueltos en situaciones de viajes donde esperas algún tipo de visado. O alguna conclusión de documentos. Va a ser a tu favor. Y va a venir más rápido de lo que tú pensabas. Me dicen 17 días. Veo que van a haber como una baja de cosechar los frutos de lo que sembraste. Vas por fin a recibir. Es como una compensación laboral. Que vas a recibir. Algo que te debían. O algo así que tiene que ver con finanzas. Tú vas a recibir lo que te va a ayudar a tener movimiento. Alguno de ustedes sí va a tener un viaje. Y va a reunirse con una persona especial. Y veo que va a haber una situación donde tú vas a empezar como una base firme. Con una persona que tú consideras el amor de tu vida. Vamos a ver que otra energía te acompaña. Aries. Aquí veo que el Arcángel Uriel es la energía que te acompaña. Y te va a llevar a la luz. Algunos de ustedes son Star. Sí o tienes capacidades espirituales bastante fuertes. Van a ir desarrollándose. Van a ir abriéndose más. Y van a ir recibiendo más mensajes del universo para orientarlos. El consejo que tienen los ángeles es que sigan su intuición. Que confíen en ustedes mismos. No como ustedes se autocritican. O dudan de su intuición y lo que su corazón le dice. Tienen que quitarse la máscara. Alguno de ustedes está viviendo una vida por otros. Está viviendo una vida por complacer a otros. O porque no sean criticados. O por tradición. O por como mantener las apariencias. Y van a hacer cambios. Puede ser que tu persona especial sea la que esté viviendo una vida falsa. O un matrimonio. Donde no es feliz. Y ocultando sus sentimientos reales hacia alguien más. Pero veo que eso se va a hacer aclarado. Y si eres tú Aries. El consejo del universo es quítate la máscara. Sé feliz. Desencadénate tú mismo. Porque no tienes nada que te ate. Solamente tu mente. Aquí veo que va a ser el final de una era. Van a haber cambios. Donde algunos de ustedes por más de 10 años estuvieron atascados. En una situación donde no encontraban solución. Y ahora la va a ver. Va a abrirsele las puertas del triunfo. Así es que Aries. Mantén la fe. Y sigue tu intuición. Porque te están guiando hacia el éxito. Respira profundo. Y sigue adelante. El éxito está aquí. El éxito está en tus manos. Vamos a ver qué estás pensando. Qué está pensando el signo de Aries ahora mismo. Y vamos a enfocarnos en el área del amor. Qué está pensando el signo de Aries. Vamos a ver esta carta que está aquí colada. Fidelidad. ¿Quieres fidelidad? O te preguntas si tu persona especial te va a ser fiel. O es simplemente un capricho. Alguno de ustedes está dudando. Dar un paso hacia adelante. Porque no saben si va a ser un paso firme. Veo que alguno de ustedes está pensando en tener balance. La carta de Sagitario. Aquí veo que estás pensando en balance. Y también terminar y dejar muchas cargas. Muchos de ustedes está pasando por una etapa dolorosa. Por una etapa de muchas cargas. Muchas responsabilidades o deudas. Y veo que se están enfocando en encontrar balance en ese aspecto. Veo que van a tenerlo. Pero es algo como que están manifestando. Aquí está el signo de Sagitario. Aries y también Leo. También estás pensando en tomar una decisión. Y comunicar una verdad a una persona que tú estimas o quieres mucho. Veo que alguno de ustedes también está pensando en un hijo. Como que ha retraído la comunicación. O ha cambiado. O se ha vuelto violento o algo así. Aquí tenemos el signo de Capricornio. Virgo. Y también tenemos el signo de Tauros. Acuarios y Libra. Vamos a ver por qué piensas esto Aries. Por qué piensas esto. Tú piensas esto. Porque tienes miedo a tener movimiento. O que no haya movimiento. Ha habido como un estancamiento en cuanto a una comunicación con alguien. Como una paralización de comunicación. Lo cual le ha roto el corazón a ti y a tu persona especial. Y también has estado manifestando como que las cosas cambien. O has sido manipulado de una manera u otra. Para que no haya movimiento en este aspecto. Pero tú sientes como que quieres. Y estás manifestando que haya un cambio. Aquí veo el signo otra vez de Leo, Sagitario y Aries. Géminis, Libra y Acuarios. Vamos a ver qué miedos tienes tú Aries. Tú tienes miedo de que sea solo pasión. O que simplemente las cosas no se muevan positivamente. Tienes miedo a que seas manipulado. O que te quiten el poder que tienes ahora mismo. O la estabilidad se te vaya. O que no haya compromiso. Y que las cosas se desvanezcan. Aquí veo el signo de Aries. Otra vez estás muy en tu elemento. Porque estás pensando mucho en qué va a ser de tu vida. Y si va a haber firmeza en tu vida. También veo el signo de Capricornio y Sagitario. Vamos a ver qué va a pasar en la vida de Aries. Aries, si tú dejas de cuidarte las espaldas. Y de poner resistencias. Tú vas a tener mucho, mucho éxito. Y también va a haber mucho amor en tu vida. Pero tienes como que expresarte más. Y dejarte liberar y seguir tus pasiones. Esto va a pasar. Va a haber un éxito. Y un reconocimiento. Una felicidad que tú necesitas. Pero tú tienes que dejar ir el control. Vamos a ver qué más. Qué piensa tu persona especial. Con quién está lidiando el signo de Aries. Que tiene en mente esta persona. Esta persona siente y piensa que tú eres su alma gemela. Esta persona siente que quiere un nuevo comienzo contigo. O quiere que las cosas se restituyan entre ustedes. También esta persona quiere como que le sorprendas. O simplemente quiere terminar o transformar una situación que hay entre ustedes que terminó. Quiere como una recapitulación o un aclarando de qué pasa entre ustedes. Aquí veo signo de cáncer, escorpio y piscis. Vamos a ver por qué tu persona piensa esto. Tu persona piensa esto porque quiere, te ve como un sueño hecho realidad. Te ve como su persona especial. Te ve como el amor de su vida. Y también siente como que ha habido poca comunicación o simplemente expresión de amor. También tu persona especial piensa esto porque quiere una reconciliación. Aparentemente están separados. ¿Cuáles son los miedos de tu persona especial? Otra vez signo de cáncer, escorpio y piscis. Los miedos que tiene tu persona especial. Tu persona especial le aterra que simplemente haya una toxicidad o una codependencia que no pueda dejarse ir. Y también tu persona especial le da miedo que tú no puedas ofrecerle algo serio. O que no haya una reunión o algo firme entre ustedes. Esta persona quiere algún tipo de matrimonio o contrato o cierre. Aquí veo el signo de capricornio fuertemente y también tauro civil. ¿Qué va a pasar con tu persona especial? Tu persona especial va a dejar el sentimiento de rechazo porque ahora mismo se siente rechazada o rechazado por ti. O como aislado. Tu persona especial se siente muy aislado. Aquí veo que tu persona especial va a esperar una decisión que le va a hacer muy feliz. Y aparentemente está en tus manos, Aries. Es la decisión que va a ser tomada. Y veo que tu persona especial también va a como a recibir, como que va a recibir lo que desea. También esta persona nunca te dejó ir. Esta persona nunca te dejó ir. Y va a decidirse a darte como un trato justo. Y va a tener lo que, como lo que me dice el arcángel. Esta persona siente que te ha dado mucho y que tú no has podido darle lo mismo. Y esta persona va a tener lo que desea. Aquí veo que esta persona es un alma gemela tuya, Aries. Y va a haber una unión entre ustedes. También en ti, si tú sigues tus pasiones, tú vas a tener la felicidad que necesitas. Vamos a ver qué consejos tiene el arcángel. En un futuro cercano, las cosas van a aclararse, van a mejorar. Y va a haber como un desenvolvimiento de esta situación en la que tú estás envuelto, Aries. Bueno, Aries, yo espero que esta lectura le haya servido de una manera u otra. Y que también las vendas que hay en ustedes de no poder ver las cosas claras, se quiten y se eliminen. Puede ser esta lectura viceversa. Puede ser tu persona que tenga que tomar una decisión. Y veo que va a ser así. Veo que en un futuro cercano va a haber una conclusión a este asunto. Y va a haber una unión porque el amor es bastante fuerte. A pesar de los altercados que ha habido. Muchas bendiciones, muchas gracias. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye.